Esta es la basura al lado de los medicamentos que se están utilizando porque no hay otro sitio. Si lo ponemos de este lado, entonces viene una emergencia y tumba. Entonces es mucho más factible y para efectos prácticos, que ya preparan el medicamento, utilicen las ampollas y las tiran acá porque es rapidez lo que buscamos y resolverlo lo más rápido posible. Muchas de estas cositas que nosotros vemos allá, de las mangueritas que son reguladores de flujo, los tiene que comprar el familiar y un precio que equivale casi a la mitad o en más de la mitad de lo que vale un sueldo mínimo acá. Más allá de eso, los monitores que están colgados en la parte superior, si bien ese que está ahí está prendido, la mayoría de estos, para no decir la totalidad, no sirven y dan valores errados. Entonces nosotros tenemos que monitorizar a estos pacientes sin tener la fiabilidad y la certeza de que esas cosas que nos está diciendo el monitor realmente son ciertas. Es un baño que no tiene las normas de asexia, antisexia, que aquí es donde uno se cepilla los dientes, donde hace sus necesidades. Hay una ducha pero no tenemos donde bañarnos exactamente acá, así que una persona que pasa 36 horas aquí no tiene donde bañarse ni nada por el estilo. ¡Suscríbete al canal!